Con gran entusiasmo para festejar a lo más importante que tenemos, nuestros niños y niñas duranguenses, el PRI que encabeza Otniel García Navarro, junto con sus sectores y organizaciones, realizó con éxito el Festival del Día del Niño, que contó con la presentación del espectáculo Lazy Town. Una tarde de magia y de sonrisa se vivió este domingo en el Valo Artito, que une al Parque Guadiana con el Zaguatova, escenario perfecto para que las familias disfrutaran de una tarde llena de sorpresas, donde además se realizaron rifas y concursos que hicieron de su día algo inolvidable. El líder PRIista Otniel García reiteró el compromiso de su partido con la niñez con el objetivo de generar espacios para ellos, porque los pequeños se lo merecen todo. Asimismo reconoció a los sectores del PRI, CNOP, ONPRI, CNC, CTM, MI y FJR, que han venido realizando diversas actividades con motivo del 30 de abril. Fue así como por horas los pequeños duranguenses se divirtieron sin parar en compañía de papás y mamás, abuelitos y tíos, quienes atendieron el llamado del partido para sumarse a la promoción de los valores y la sana convivencia. Porque juntos, PRI y sociedad, seguimos moviendo Durango.